¿Qué es lo que se llama Margarita? De un editor, digamoslo, comercial, editorial, por fuera del ámbito académico o artesanal, por decirlo de alguna manera. Vemos géneros como la crónica, como la autobiografía, el ensayo, todos dirigidos como hacia entender un poco el género más popular o de mayor atención se le está prestando en este ciclo, que es lo que podríamos denominar Literaturas del Yo. Tanto el ensayo como la crónica y géneros autobiográficos alimentan ese género que le está dando voz a muchos escritores ahora, que es lo que se llama Literatura del Yo. Eso es lo que intentamos ver en Lógicas del Texto 2. Y bueno, en 2020 voy a dar también historia a la edición. Vamos a revisar algunos hitos de la edición en el mundo y vamos a ver cómo va.